Estaremos lanzando ya la convocatoria de los talleres de oficio para que la siguiente semana, iniciando el lunes 31 y terminando el viernes 4 de septiembre, tengamos el registro en línea de los talleres de oficio. Por esta ocasión, debido a esta nueva normalidad, así como hoy, los millones de niños inician sus clases a través de plataformas o de la televisión, pues también esos talleres de oficio serán en línea, por lo que sí necesitamos que las personas que se inscriban a esos talleres de oficio cuenten con acceso a internet y un aparato inteligente para poderse conectar a través de diferentes plataformas para poder pulsar esos talleres de oficio. Estaremos ofertando el taller de repostería, de cocina internacional, de cocina italiana, de maquillaje, aplicación y decoración de uñas de acrílico, de inglés y de carpintería. Van a ser 29 talleres de oficio. Específicamente para el taller de carpintería, sí vamos a pedir que ya hayan tomado un curso propio de carpintería, ya sea en el semestre anterior o en algún otro momento, para saber que ya tienen un conocimiento básico del uso de todos estos equipos que se manejan en el taller de carpintería.